O sea, el tarot es muy antiguo, el tarot es antes de la venida de Cristo, o sea, pues el tarot es tan antiguo como la humanidad. El tarot lo utilizaban antes en jeroglíficos, o sea, han comprobado que en algunas tumbas de los egipcios había jeroglíficos que eran parte del tarot. O sea, entonces el tarot casi originalmente viene de Egipto. ¿Qué es el tarot? Originalmente la persona hace una cita previa, ya cuando viene, pues lo único que le pongo es su cita. ¿Sale encima de la carta Leo? ¿Usted lee? ¿Leo? ¿Sí? Sí, sí, sí leo. Ah, ya, porque sale encima de Leo. El 7 es un número cabalístico, entonces siempre se parajea 7 veces si es una lectura normal, si es una lectura de astrología, que se saca, pues es diferente, ¿verdad? La mano izquierda es la mano espiritual. A las personas las barajea 7 veces con las dos manos. Y al estar las barajeando, le digo, bueno, trate la manera de estar pensando a qué viene, para que me deje parte de su energía. Pero que esté tranquila, cuando viene nerviosa, esto es una especie de guía. Porque realmente mi casa no tiene nada así que tenga gatos, que tenga cosas como compadre, un misticismo. Soy católico y tengo mis santos. La persona que está enfrente a mí, entra una especie como de compatibilidad si la persona viene anuente. El tarot son 78 cartas. La diferencia del tarot es que es mucho más profundo. O sea, el tarot tiene los arcanos menores y los arcanos mayores. Y, digamos, cada carta tiene su significado. Es un estudio muy profundo. O sea, es un estudio de antaño. Entonces el tarot es muy complejo. El tarot es como la astrología o como la astronomía. Nunca se termina de aprender. Nunca, 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 nunca. Cuando realmente una persona es un buen tarotista, es una persona que tiene que inducir antes, meter un poco de psicología, un poco de terapia, confianza, entre el cliente y la persona que en este caso soy yo. Es un estudio muy complejo, un poco aburrido, cansado. Pero realmente cuando uno tiene la disposición, uno llega. Pero cuando uno también tiene esos dones, porque hay gente que puede estudiar el tarot, pero que es empírica porque no tiene ese don de la evidencia, el don de la percepción. Yo soy una persona, pues, de carne y hueso. Digo a la gente, mire, lo que yo le diga no es la última palabra, pero esto es una especie de guía. Gracias. 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 Gracias.